Buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, lunes 14 de octubre de 2024. Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, el día de hoy nos corresponde hacer la lectura del Evangelio de San Lucas capítulo 11 de los versículos 29 al 32. La misma lectura que puedes ver aquí abajo en la descripción del video para que lo puedas acompañar y si tienes tu Biblia a la mano, te repito que es el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas de los versículos 29 al 32. Y mientras tanto pedimos al Espíritu Santo que encienda en nosotros, en todo nuestro ser, el fuego del amor de Dios para poder comprender y abrirnos al conocimiento, a la sabiduría de la divina voluntad del Padre Eterno plasmada aquí en su Sagrada Escritura. Por tanto, nos ponemos en la presencia de Dios Trino diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Ninibe, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Ninibe se levantarán el día del juicio para condenarla. Quitieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evidentemente, familia, el evangelio de hoy trata más que nada de darnos cuenta de que muchas veces la gente pide evidencias para darnos cuenta de que las cosas realmente son verídicas. Y ok, Dios entiende que eso está bien, por tanto, ha mandado ciertas señales a lo largo de la historia. Abraham, Moisés, el rey David, el profeta Isaías, Juan el Bautista, aquí pone el ejemplo de Jonás. Y menciona en casi cada uno de las profecías que vendrá uno más arriba que todos ellos. Y el Padre menciona que va a ser la última señal. Y quien no lo crea, ni modo, se va a condenar porque va a ser lo último. No va a haber nada más. Así que está en nuestro entendimiento, está en nosotros creer si es verdadero o vivir en la condena. Aquí está, palabra de Dios. Entonces, tengamos cuidado, no pidamos señales extrañas, ya no las vamos a tener, algunos han tenido encuentros con el mismo Dios y ni así. Digo, no se sientan mal, los mismos apóstoles, ¿cuántas veces flaquearon? No nos pide que seamos perfectos, nos pide que deseemos ser perfectos, deseemos ser santos, deseemos ese encuentro con Dios. Aunque no lo hagamos perfectamente, pero sí con una mejora y una disposición cada día más y más y más grande. Ese valor, ese esfuerzo, lo sabe reconocer el buen Dios. Por ello, Padre Eterno, en este día comenzamos la semana poniendo en tus manos todas nuestras actividades. Y te pedimos que nos des tu bendición para poder entender, acompañado del Espíritu Santo, cuál es el camino que nos lleva hasta ti. Bendice nuestras casas, nuestros trabajos, a nuestras familias y a nuestras personas para que podamos ir de la mano de la mejor manera. Que la única es contigo, Padre bueno. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, nosotros nos vemos el día de mañana con el Evangelio del Día. Paz y bien.